Perdóname Por no ser el verdadero Y abrazar ellos como juegos Ahora imaginaré Tu mirada de princesa Y tu risa y tu coqueta De bebé, de bebé Contente, besita De bebé, de bebé Tus ojos gigantes Y que gritan Y que saltan tan Altos que hacen todo verdadero Para ponerse a gritar Pero arranca, arranca bebé En mi espalda Que no dejaremos Que te quiebre Pero arranca, arranca bebé De tan lejos Que no dejaremos Que te quiebre Y que te quiebre De tan lejos Y que te quiebre Y que te quiebre De tan lejos Que te quiebre Que te quiebre De tan lejos Y que te quiebre De tan lejos En mi espalda, que no dejaremos Que me quiera Te he buscado también en el techo de esta casa Mi punto medio se fue cuando te fuiste Te he buscado con mis labios secos y en pijamas Mi punto medio se fue cuando te extraño Ven si puedes ver a punto de hablar cuando hay que hablar A punto de poder explotar y un pedazo de risa Ven cuando hay que ver se apunta y callar Cuando hay callar a punto de poder explotar y un pedazo de risa Apunto decirte todo lo que eres para mí Apunto decirte todo lo que eres para mí Y mañana no caeré a tus pies ni beberé de tu miel porque la estamos rompiendo Y la estamos rompiendo Y ven si puedes verme a punto de hablar cuando hay que hablar A punto de poder explotar y un pedazo de risa Ven cuando hay que ver se apunta y callar cuando hay que hallar A punto de poder explotar y un pedazo de risa Apunto decirte todo lo que eres para mí 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 Gracias por ver el video.